Una nueva protesta de estudiantes y maestros se presenta en el Centro Administrativo Distrital. Esa vez la comunidad estudiantil de la sede María Goretti, anexada al Pascual de Andagoya, le está reclamando a la Secretaría de Educación la recuperación de dicha instalación para que los estudiantes vuelvan a recibir sus clases en dicho espacio. Expresa Jodari Góngora, quien pertenece al Consejo de Padres de la Institución, que la respuesta que ha recibido por parte del secretario no ha sido nada alentadora, por lo cual le piden que cumpla con la reparación. Ahora con gran preocupación vemos que el secretario de Educación ha decidido no realizar las reparaciones pertinentes a la sede. Al contrario dice o aduce que esa sede se debe demoler. Fueron 180 millones los que se invirtieron en esa vez. Dice que tiene 270 millones para realizar la reparación de la sede, más no lo va a hacer. Y decide trasladar nuestra sede Santa María Goretti para la Institución República de Venezuela. Nosotros le exigimos al secretario la reparación de nuestra sede, ya que en tantas instancias que hemos instaurado, instauramos una acción de tutela, la cual falló a nuestro favor el 15 de diciembre de 2022. Esta tutela al señor secretario le ha hecho caso omiso. Los padres afirman no estar de acuerdo con la destrucción de la sede María Goretti y que sus hijos sean enviados a otro plantel educativo que también presenta daños estructurales. El Colegio República de Venezuela estuvo aquí marchando hace poco porque tienen problemas en la infraestructura. Entonces, van a sacar a los niños de allá para que después marchen, marchemos por lo mismo. Hay un desorden total, ¿sí? No ha arreglado una sede y quiere llevar más alumnos a otra sede. Por eso estamos marchando. Exigimos, pedimos, se nos cumpla el derecho que tienen nuestros hijos, que no nos vulneren más y nos respeten como padres de familia. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí? Hasta que seamos recibidos. ¿Cuántos días vamos a estar aquí? Los días que toque y depende del secretario que nos atienda. Solamente queremos hablar. Queremos que así como él dijo y pactó que Santa María Goretti iba a ser para la República Venezuela, hable con nosotros los padres. Porque cada padre tiene sus hijos donde ha decidido tenerlos, no donde él quiera. Por lo pronto, la manifestación continuará hasta que se tenga una respuesta que claramente le dé una solución viable a la problemática que expone esta comunidad estudiantil.